Estamos investigando el asesino. ¿Decapitado? Sí. Nunca había visto algo así. Le separaron las costillas para extraerle el corazón. Es un asesino serial. ¿Eso es lo que pretendes que emociona a nuestros lectores? ¿Casa sola? Ve y encuentra tu historia de terror. Teniente, me gustaría ayudarte. Dime todo lo que averigües y te doy acceso a él cuando lo tengamos. Doctora, la buscan. Solo quiero decirle unas preguntas. Los mexicas lo usaban para los sacrificios. El asesino lo sacrificó siguiendo antiguas profecías. Es puro folclor, casa sola. Tiene que haber una explicación racional. Allá afuera hay un asesino. Yo creo que todo esto es verdad y yo lo voy a agarrar. ¿Cuántas cabezas más tienen que desaparecer, teniente? El asesino va tras a un dragón. Es mi carrera, mi ascenso, mi oportunidad. Se trata de creer. Usted, señorita, no cree en todo esto. No, por favor. No. 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 Gracias por ver el video.